Esta es la comisión más dura, las comisiones más fuertes, las que más se ha hecho, gracias a la decisión política del alcalde y de los concejales, donde la gente quería obra y la obra se vivió. Quizás es la administración que más ha hecho en menos de dos años. Como propuestas que tenemos en el 2015, hemos hecho reformas a la ordenanza que regula la participación ciudadana, por lo social, para la aprobación de los presupuestos participativos. Dentro de la participación en las asambleas locales, en las parroquias, conocer necesidades y obras prioritarias en las parroquias y tomar decisiones para su desarrollo. La reunión de trabajo con los moradores de los sitios de Guillo, pertenecientes a la parroquia de Casascai, reunión de trabajo con los moradores de la Sobería del Chofero de Pro II, visitas al sitio en Guillaco, analizar la ubicación de un área de terreno para el proyecto de vivienda, que es nuestra empresa, UBI. Acción en el 2015, tenemos la funcionamiento y formulación de propuestas de las comisiones de planificación, presupuesto, registro de la propiedad. Reunión de la comisión de registro de la propiedad, para analizar los proyectos de ordenanza registral. Reunión de la comisión de planificación, presupuesto y recursos naturales para analizar las ordenanzas de carteras. Esto de las carteras quiero aprovechar para explicar que hemos hecho una ordenanza, hemos participado a nivel nacional con la Asociación de Municipalidades de Ecuador. Se hizo una ordenanza tipo a nivel nacional para que esto sea ya aplicado en todos los municipios. Tuvimos reuniones de trabajo con empresarios chicos para tratar asuntos de financiamiento, integrar la tratabilidad de agua potable para el cartón pasado. Esto está en un proceso, hemos tomado la decisión valiente de aplicar y de ver la posibilidad de que el pasaje le cambie todo el tratabilidad integral de la ciudad. Es un proyecto inmenso, es un proyecto muy bueno, pero también es muy necesario. Nosotros estamos permanentemente visitando la planta de agua potable, que es algo muy importante que tenemos que verificar cómo se está trabajando. Las reuniones permanentes que tenemos a diario nosotros los concejales de diferentes funcionarios y públicos que vienen aquí a la ciudad, a la administración, a conversar, a escuchar, a ver qué es lo que se está haciendo y siempre les damos las explicaciones. Estamos trabajando mucho en la planta de anillado, nuestra aspiración en esta administración es de que no existan ciudadelas que tengan todavía pozos escépticos, que más bien ya estén canalizados. Es importante con el agua potable, hemos estado analizando la posibilidad de hacer una nueva planta de agua potable, que es muy importante para la ciudad. En verdad se ha hecho muchísimo, falta conocer bastante, pero la mejor cosa es que haber enunciado, haber arrancado, dar el paso adelante, nunca para atrás, y eso nos ha servido más riquísimo. Este equipo de trabajo ya nos demostró, ustedes también se han integrado a esta gran labor y vamos a tener que seguir caminando juntos, abrazados, cubridos de las manos, porque esa es la razón fundamental de que esta ciudad crezca y se una más todavía para poder brillar y decir que tenemos la mejor ciudad, no solamente la provincia de Loro, ojalá seamos la mejor ciudad de todo el país. Muchísimas gracias.